buenos días buenas tardes buenas noches y buena nochebuena bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en cinco minutos hoy encontrada en un aeropuerto tenemos family man film dirigido por brett radner y protagonizada por nicolas cage de a león y don chandler amber baletta y jeremy piven con una duración de 120 minutos del género drama y comedia fue estrenada en el 2000 jack campbell un nicolas cage algo más joven aquí es un corredor de bolsa de la ciudad de nueva york trabajador compulsivo y egocéntrico parece más que feliz con su vida de mucho dinero automóviles rápidos incluso mujeres más que preciosas este hombre no depende de nadie no necesita nada y va sobrado de ego bien pues eras una vez hace mucho mucho tiempo estaba enamorado de kate su novia de la infancia jack y kate que han estado juntos desde la universidad están en el aeropuerto del jfk donde ya que está a punto de partir para realizar una pasantía de 12 meses en londres que teme que la separación sea perjudicial para su relación y le pide que no se vaya pero en la tranquilidad diciéndole que su amor es lo suficientemente fuerte como para durar y él se va pero él le rompió el corazón él le permitió que volvería un año después pero jack nunca volvió a ver a kate 13 años más tarde jack ahora es un soltero que lleva una vida sin preocupaciones como ejecutivo de wall street en la ciudad de nueva york en el trabajo está trabajando en una fusión de miles de millones de dólares y ha ordenado una reunión de emergencia el día de navidad en su oficina en nochebuena recibe un mensaje para contactar con kate pero aunque la recuerda bien lo descarta aparentemente desinteresado de camino a casa se encuentra en una tienda cuando un joven llamado cash entra firmando tener un billete de lotería ganador por el valor de 238 dólares pero el empleado de la tienda lo rechaza diciéndole que el billete es una falsificación entonces cash saca un arma y los amenaza por lo que jack se ofrece a comprar el boleto y cash finalmente acepta sin saber que su vida está a punto de cambiar más de lo que jamás podría imaginar y el tito cash lo va a flipar afuera jack trata de ayudar a cash a lo que responde preguntándole a jack si falta algo en su vida jack dice que tiene todo lo que necesita por lo que cash comenta enigmáticamente que jack se ha hecho cargo de lo que ahora va a suceder y se aleja jack desconcertado regresa a su ático se tumba en su cama y duerme al día siguiente al despertar ya es navidad y tiene un regalo bueno en realidad tiene varios en su regazo y una muchacha rubia la mira y ve que es kate su antiguo amor aquí el tito cash lo comienza a flipar se fija en la habitación y es una habitación de una casa suburbana en new jersey entonces aparecen los otros regalos dos niños parece que no pero de un día para otro todo esto puede dar mucho miedo entonces jack acojonado se viste coge lo que encuentra y se apresura a ir a su apartamento y oficina en nueva york pero ambos porteros rechazan su entrada y no lo reconocen jack sale corriendo a la calle se encuentra con cash conduciendo el ferrari de de jack el que tenía antiguamente aunque cash se ofrece a explicar lo que está sucediendo todo lo que le dice es una vaga referencia a la organización y que ya que está obteniendo un vistazo que lo ayudará a descubrir por sí mismo de qué se trata jack se da cuenta lentamente de que está viviendo el tipo de vida que podría haber tenido si se hubiera quedado en los estados unidos con kate como ella le había pedido tiene una vida familiar modesta donde es vendedor de llantas para el padre de kate y kate es abogada sin fines de lucro la pequeña hija de jack anne cree que es un extraterrestre pero amistoso y lo ayuda a adaptarse a su nueva vida la niña es muy buena con algunos contratiempos de aquí y allá ya comienza a tener éxito se une cada vez más a sus hijos se enamora de su esposa y trabaja duro en su trabajo aprovechando una reunión casual con su ex jefe el presidente peter lassiter llega para que le arreglen un reventón de llanta le impresiona con su habilidad para los negocios y lo invita a su oficina donde ya trabajó en su otra vida allí tras una breve entrevista lassiter le ofrece un puesto y en el acto final de esta historia si bien está emocionado por el salario potencial y otros beneficios que te argumenta que está muy feliz y debería estar agradecido por la vida que tiene pero claro él quiere más quiere lo que tenía habiendo decidido que ahora le gusta esta otra vida ya que vuelve a ver a cash ahora empleado de una tienda exige permanecer en esta vida pero que es le dice que no hay elección un vistazo por definición es algo impermanente esa noche ya que trata de mantenerse despierto pero falla y se despierta al día siguiente el día de navidad para encontrarse en su vida original él renuncia a cerrar el trato de adquisición para interceptar a kate y la encuentra mudándose de una casa de lujo antes de volar a parís al igual que jack se ha centrado en su carrera y se ha convertido en una abogada corporativa muy rica ella solo lo había llamado para devolverle una caja de sus viejas posesiones entonces jack la persigue hasta el aeropuerto y en un esfuerzo para evitar que se vaya describe en detalle a sus dos hijos y la vida familiar que había visto intrigada o pensando que está loco finalmente accede a ir con él a tomar un café desde la distancia se les ve hablando inaudiblemente sobre sus cafés fin de esta historia esta película moderna es algo así como muchas gracias mister scrunch de 1970 y dos vidas en un instante de 1998 está repleta de trabas secundarias y personajes sin desarrollar sin revelación absoluto lo que la hace bastante en conexa con un intento menos que sutil de alcanzar sus emociones a través de una sobrecarga de mensajes subliminales desgarradores es posible que se encuentre buscando en balder rander ofrece un impresionante signo de puntuación cuando jack regresa a su apartamento después de vivir la vida amorosamente abarrotada de nueva jersey el mismo condominio que era el elegante y caro ahora es desolado y desnudo paradójicamente sin embargo esta película tiene un factor de bienestar y si estás preparado para la predecible historia pegajosa del amor gana sobre el dinero entonces genial quizás tu bol sólo se llene de palomitas de maíz mi valoración de family man es de un 6 sobre 10 el director brindraner rocía un poco de polvo de hadas sobre family man lo suficiente para recordar ocasionalmente que la navidad es el momento de las contemplaciones mágicas de la vida el timbre de una bicicleta los copos de nieve en los momentos clave y los encuentros fortuitos entran y de la vida de jack a medida que descubre gradualmente que su rica vida empresarial es de hecho desoladora nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado